¡Suscríbete al canal! Por eso va a ser estupendo. Curtis y Michelle pasarán aquí una semana. Nate y Curtis eran como hermanos, competitivos casi hasta el extremo. Siempre intentaban superarse el uno al otro y llegaban a tener serias rencillas. Más que amigos, parecen rivales. No, eran buenos amigos. Hacían cualquier cosa el uno por el otro. Y después de estos años, Nate tiene de verdad muchas ganas de pasar tiempo con Curtis y... Yo espero pasar tiempo con Michelle. Dijo ella, no muy convencida. ¿Por qué? ¿Cómo es Michelle? No sé, todavía no la conozco. Pero voy a intentar tener la mente abierta porque Curtis se casó con ella y por eso tal vez se amaja. Lo malo es que la empresa ha dicho que habrá una reducción del dinero destinado a investigación en el año próximo. No obstante, la empresa ha aprobado traer un médico, cuyo trabajo será asistirnos para obtener estas cada vez más esquivas subvenciones. Una idea excelente. Estoy de acuerdo. ¿Y hay un camino para no ser menos que los demás? Bueno, previendo vuestra aprobación, mi elección para ese puesto ha venido para echar un vistazo, enterarse un poco y ver si Westbury es un sitio apropiado para ella. ¿Tipi, puedes pedirle que pase? Sí, claro. Escuchadme todos. Quiero presentaros a la doctora Wenhol. ¿Wen? ¿Oliver? ¿Trabajas aquí? ¿Quién podía imaginarse? ¿Os conocéis? Oh, sí, sí. Fuimos a la facultad de medicina juntos. Casi suspendo por su culpa. Y os haré una revelación. Oliver y yo salíamos en la facultad. Bueno, pero eso fue hace mucho tiempo. En muchos sentidos. Bien, entonces, ¿pasamos al punto siguiente? La doctora Hall parece inteligente y razonable. Lo es. Muy completa y muy agradable. Encantadora. Entonces, ¿qué pudo ver en Crane? ¿De nuevo juntos después de tantos años y toda esa atracción? Doc, ¿estás bien? ¿Qué pasa? Rick Fulton acaba de despertar. ¿En serio? ¿Y quién es? Sea quien sea, es un dormilón. Es un paciente que heredé del doctor Newberry al principio de entrar aquí. Y llevaba siete años en coma. Según parece, acaba de salir de él. Seguro que estará muy descansado. Doc. Llamada de atención. Cariño, este es tu médico, el doctor Cassidy. Hola. Encantado, señor Fulton. He esperado siete años para conocerle. Ella es Nancy, la enfermera que estaba de guardia cuando te trajeron a urgencias. Ha estado controlándote desde entonces. Gracias. Gracias. De nada. ¿Cómo se siente? Recuerdo que estaba en una escalera y... En el último pentaño debí quedarme dormido. Supongo que la primera pregunta es, ¿qué pasará ahora? Lo primero que tenemos que hacer es llevarle a rehabilitación. Es necesario reponer su fuerza y su equilibrio. Está de camino un neurólogo que nos dará el nivel de trabajo. ¿Qué clase de recuperación cree que será posible para él? Es difícil decirlo, pero le asombraría la mejora que podría mostrar en tan solo un día. Le trasladaré a las instalaciones de cuidados intermedios, cuya especialidad es este tipo de rehabilitación. Y después de eso, es solo cuestión de trabajo, pero las posibilidades de una recuperación están a su favor. ¿Lo sabe Alexis? No, aún está en el colegio. Para ser sincera, me gustaría pasar esta noche con ella para conseguir que se haga la idea. Estoy muy contenta por vosotros. Sé lo duro que ha sido. Gracias. Vosotros sí que os habéis preocupado de mí y de Alexis. Y lo seguiremos haciendo. Esto no es el final, solo el principio. Vais a tener que tener paciencia. Después de siete años, tener paciencia es algo que se me da muy bien. No me imagino cómo tiene que parecerle su vida. Es como vivir en una cápsula del tiempo. Han pasado muchas cosas. Seguro que no habrá usado el email y no sabrá mucho de internet. Ni de los móviles que están por todas partes, ni de que Paul McCartney se ha casado otra vez. No olvidemos lo del control del sarro. Creo que se descubrió hace siete años. Tiene que ponerse al día. Pero todo no es malo. Piensa en las películas que tiene que ver. En DVD, que no teníamos hace siete años. Y la cantidad de buenos libros. Muchas cosas que actualizar. He estado pensando en la posibilidad de que la doctora Hall venga a trabajar aquí. Y necesitamos ser conscientes de que ella podría tener algún recelo. No quiero decir esto delante de los demás. Pero recuerdo que se tomó bastante mal que terminara con nuestra relación. A pesar de que ha pasado mucho tiempo, puede ser una situación difícil para ella. Por eso tal vez debería seguir buscando. Seguro que hay candidatos cualificados. Pero a ella le gusta. De hecho, me ha indicado que está bastante decidida a coger el trabajo. Bueno. A menos que tenga alguna reserva para trabajar con ella. ¿Yo? Claro que no. Bien. No he mencionado esto, pero... La doctora Hall se incorpora al trabajo con una subvención sustancial en el bolsillo. Y el primer proyecto que se podría beneficiar es su investigación sobre dolores de espalda en el trabajo. Tal vez esto resulte. ¿Cuándo puede empezar? Mañana o es muy pronto. Perfecto. Veré qué puedo hacer. ¡Tú, Nate! ¡Curtis! ¡Hace mucho tiempo! Mira cómo estás. Ya era hora de que llegaras. ¿De qué hablabais? La reserva era a las siete y en punto. ¿Siete y dos? Pero, ¿qué importa? Obviamente, tú y tu reloj. Estáis equivocados. Mi reloj está siempre en hora. Una vez más, siempre ha sido un paso y medio detrás de mí. Este podría ser vuestro nuevo récord. Lleváis veinte segundos juntos y ya estáis intentando sobresalir. Claro que Curtis nos ha dicho que hemos venido media hora antes porque quería asegurarse de que llegábamos antes que vosotros. Para que lo sepáis, aunque hayan pasado nueve años, el viejo Curtis sigue siendo el número uno. Hola. Soy Michelle. Encantada de conocerte, Beverly. Es genial conocerte al fin. Son nuestros amigos, Clint Cassidy y Nancy Nicole. Y seguro que has oído hablar de Nate. Ah, sí. Encantada. Nate, tomad todos asiento. Escuchadme. Quiero que sepáis que este establecimiento considera a esta su mejor mesa, sin duda. Oh, no. Puede que yo hubiera optado por una mesa en la ventana. Habría sido un error. Demasiada corriente. Ya lo había comprobado. Este es mi hombre. Tío, ¿de qué estás hablando? A Melinda Wilson le gustaba yo. Tú no le gustabas. Recuerdo que yo fui el único al que ella pidió ir al baile de graduación. Tan solo te lo pidió porque creyó que yo no estaba disponible. Nick Green ya me lo había pedido. ¿Qué hacías tú perdiendo el tiempo con Melinda Wilson si Beverly ya rondaba por ahí? Aún no le conocía. Pero sí que conocía a Melinda de ir a la iglesia. Y recuerdo que me dijo quién le gustaba. Roger Taylor. ¿Roger Taylor, el luchador? Por fin salió la verdad. Gracias, Beverly. No hay de qué. Creí haberme ganado el corazón de Melinda cuando te machaqué aquella vez. ¿Recuerdas? Cuando nos enfrentamos en esa carrera de 100 metros. Pude verlo en sus ojos. No es verdad lo de Roger Taylor. Un segundo. ¿Ahora estás escribiendo la revisión de la historia? Nunca me has batido en una carrera de 100 metros. Ney. Vamos, tío. Sabes que yo gané esa carrera. Tío, no ganaste. Siempre he sido más rápido que tú. Gané yo, tío. Ve, tengo la cinta. Tú has tenido que verla. Estás de broma, ¿no? ¿Sabes qué haremos? Repetir esa carrera. ¿Repetir la carrera? ¿Has perdido la cabeza? ¿Acaso tienes miedo? Acepto. Amigo de la segunda posición. Sí, lo he dicho. Segunda posición. Te vas a enterar. Ya verás. Tippi, ¿dónde se encuentra el archivo de Beverly Larson? Quiero cambiarle la medicación. ¿Has mirado en la N de Noruega? Ahí estoy mirando. Está en la D porque es danesa. Siempre ha sido difícil para mí también. Nunca recuerdo si cuando el nombre acaba en son es noruego y danés cuando acaba en seno o viceversa. Luego están los suecos y es un completo lío. Tal vez debería archivarlos todos en la E de Escandinavia. De cualquier manera, doctor Crane lleva una corbata y una camisa fantásticas. Además, le va muy bien ese color. Este lo acabo de desenterrar del armario. Disculpe, pero ¿lleva una nueva colonia? ¿Qué? Sí, soy famosa por algo. Es por mi sentido del olfato. Y estoy oliendo una nueva colonia. Aunque escucharé una segunda opinión. Conozco ese olor. Yo he llevado ese perfume. Llevo una nueva colonia. ¿Haremos de ello un asunto nacional? Solo estaba comentando... ¡Hai Karate! ¿Salud? No, 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 no. La colonia es Haik Karate. Cuando era joven en la universidad, casi todos los chicos llevaban Haik Karate. Era la preferida de Nelly. No puedo creer que la sigan fabricando. Es una de las miles de cosas de las que sospecho no eres consciente. ¿Te gustaría oler mi aliento para saber qué pasta de dientes he usado? Buenos días a todos. O debería decir a mis buenos colegas. Ah, es verdad. Tu primer día. Había olvidado que hoy era el... el día. Buenos días, doctora Hall. Bienvenida a nuestra humilde morada. Gracias. Encantado de tenerla a bordo, doctora Hall. No estoy segura de poder hacer esto. Creí que habías dicho a la señorita Dillwick que estabas de acuerdo en trabajar conmigo. Es por la formalidad de llamarnos el uno al otro, doctor Crane o doctora Hall. Me cuesta decirlo. ¿Qué tal si decimos Oliver y Gwen? Muy bien. ¿Wen? ¿Haik Karate? Deja que te haga yo el recorrido de la gente importante. Dudo que la colonia Haik Karate sea para poner a prueba tu sentido olfativo. Hola, Alexis. ¿Cómo estás? Más o menos. Lo vas a hacer bien. ¿Por qué no vas con la enfermera Nancy mientras relleno con tu madre este impreso? Vale. ¿Cómo está? Anoche hablamos sobre ello. Creo que de esta parte nunca hemos hablado mucho. Ya sabe cómo sería en realidad si... Cuando despertase. ¿Estás nerviosa? Es normal estar nerviosa. ¿Crees que se acordará de mí? Sí. Pero yo era muy diferente la última vez que me vio. Te recordará. Pero Nancy, yo sí que no puedo acordarme de él. Creo que él lo sabe, cielo. ¿Estás lista? Hola, Alexis. Hola, papá. Has crecido mucho. Ya tengo nueve años. Solo recuerdo que... No te gustaban los vestidos. Todavía no me gustan. Mamá me lo hizo. Estás muy guapa. Gracias. Puedo abrazarte. Es curioso. Este es justo el tipo de sitio en el que imaginé que acabarías. Voy a elegir tomarme eso como un cumplido. Así deberías, es de lo que se trataba. Tú, obviamente, te las has arreglado bien sola. Como imaginé, ¿qué harías? Veo un gran potencial en Westbury para traer más subvenciones, quiero decir. La señorita Dewey me confió que ya has conseguido alguna subvención. Las buenas noticias se extienden enseguida. Lo que pasa es que tengo un proyecto de investigación y ella me ve como un digno receptor. Es un estudio sobre los dolores de espalda provocados por las diferentes sillas de trabajo, cuyas consecuencias son horas perdidas y demandas por discapacidad, que son la ruina de cualquier centro de trabajo próspero. Es una observación interesante, Oliver. Cuando consiga instalarme deberíamos hablar, me gustaría oír más. Bien, es una realidad olvidada y una silla apropiada podría ser clave para un funcionamiento más eficiente. Sin embargo, hay una cosa que deberías saber. ¿Qué es? Para futuras consultas, ya no pongo azúcar en el café. No lo tomo desde hace casi 15 años. Pero me halaga que recuerdes algo como eso sobre mí después de tanto tiempo. La mente es extraña. No recuerdo dónde aparco mi coche la mitad de las veces, pero el mito... El mito... El mito...